La mínima cuando acabamos de observar las mejores imágenes y jugadas que nos dejó este duelo completo donde mencionábamos al inicio que era un partido directo, por supuesto que ambos conjuntos surgían de puntos, empezó mejor su moto con estas oportunidades, primero el sate, posteriormente el travesaño decía que no, en esta Joao se tomaba la confianza, giraba sobre su mismo eje y sacaba este remate, no le gustaba al arquero que reclamaba con todo a sus compañeros, posteriormente seguían las oportunidades y esta de Ellis, ¿cómo va a pesar? Porque termina desentendiéndose del contacto visual del esférico, cabecea y el esférico, la Bliss termina pegando en el paral, absolutamente decepción para sus compañeros, acá al sate quedaba un poco resentido, creo que también era parte del show y estas dos oportunidades fueron de mucha atención para el cuadro de Real Madrid que como mencionábamos, amanecía, empezaba, perdón, enchufado en este partido, parte de oportunidades, esta de media distancia por parte de Melvin Hernández donde exigía al arquero en esta oportunidad, era Mena que la mandaba al tiro de esquina, ensayó en parte oportunidades, Melvin Hernández y en esta sí metió en complicaciones al arquero rival, acá continuaban las oportunidades, balón estacionado, era Castro el que lo cobraba muy bien, estuvo la actuación de Alzate que justamente aparecía en parte oportunidades muy bien posicionado, quedándose con la Boyd Bliss tranquilamente, un arquero de experiencia que ha venido a sumar el conjunto de la UNAM Managua, esta de Melvin Hernández, sin pena ni gloria, tranquilo nuevamente estaba el arquero Mena por parte de los burritos, y acá vendría la oportunidad más clara, la del gol, Anderson Treminio se quedaba con la posición del esférico, malísima salida por parte de Jonathan Gallo, el capitán que pasaba en falso, no medía muy bien la trayectoria del esférico, y a punta de corazón, de corpulencia y de potencia, Treminio terminó quedándose con la posición del esférico, le ganaba a Ellis en el mano a mano y terminó definiendo para mandar la Boyd Bliss al fondo de las redes con ese único gol que no llegó a esta noche, una fecha de un gol con causa, ya van dos anotaciones en el estadio Independencia, lo están ganando los pibes del Juventus con anotación de Bronzati, acá una oportunidad más, nuevamente pillaban por ahí al Sate que llamaba la atención a sus compañeros, nadie llegó al relevo defensivo, pero él estaba bien atento a esa oportunidad, continuaron parte de los acechos del conjunto de Real Madrid, pero ya reaccionaban un poco tarde, no pudieron hacer nada y solamente con la anotación, entonces de Treminio se quedan con la victoria de los universitarios, acá la jugada donde Treminio ya no pudo continuar, el centro de Brandon y el intento de ejecución por parte del caribeño, esta que pudo haber sido más, pero finalmente remataba muy frontal, Roiland Alvarado, traspase del señor Brandon Arana, que tuvo bastante recorrido por la... ¡Suscríbete al canal!